muy buenas a todos yo soy tecnomad y en el vídeo de hoy vamos a hablar del hgl de las cámaras sony lo primero de todo esto del hgl qué demonios es pues estas siglas en inglés significan hybrid log gamma es un perfil quizás esto suene más hay dynamic range un perfil de amplio rango dinámico para los que no estéis familiarizados desde hace ya años las cámaras sony incorporan el perfil es el log que también es un perfil de amplio rango dinámico pero a diferencia del es el log el hlg está pensado para dar salida directamente a un monitor oa una televisión hdr que no requiere procesamiento cámaras de vídeo profesionales como la sony fs5 la sony fs7 ya incluían este perfil hlg pero desde la última generación de cámaras sony alfa de cámara sony sin espejo ya tenemos este perfil hlg la sony alfa 9 fue la primera en incluirlo la sony alfa 7r 3 también lo tiene y la alfa 7 3 también así que lo que podemos esperar es que a partir de ahora todas las cámaras sony incluían este perfil hlg entonces para probar este perfil hlg he hecho una escapada a ávila que es una ciudad al lado de madrid y al monasterio del escorial he tenido tormentas y chubascos lo que me ha permitido sacar unos cielos muy interesantes para probar este perfil hlg así que sin enrollarme más vamos a ver ya en los vídeos no 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 Amén. 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 Después de haber estado probando el HLG en la cámara y ver los resultados en el ordenador, la verdad es que me ha llamado bastante la atención, porque efectivamente saca una imagen con mucho rango dinámico de colores y casi no necesita procesamiento. Esto ya depende de los gustos, a mí sí que me gusta darle una última edición del color para dejarlo como a mí me gusta, pero los resultados son prácticamente usables sin tener que pasar por el ordenador. Una de las ventajas del perfil HLG frente al S-Log, además de que no requiere un procesamiento tan riguroso en el ordenador, es que el S-Log utiliza un ISO mínimo de 800 y el HLG no necesita ISO mínimo. Esto viene muy bien cuando vamos a grabar en condiciones de mucha luz porque es mucho más fácil ajustar la exposición cuando usamos un ISO bastante más bajo. Aprovecho para deciros que para tener una adecuada exposición en este HLG tenemos que poner la exposición un paso por encima de lo normal. Recordaros que en el S-Log teníamos que poner la exposición dos pasos por encima. Y para que podáis ver y comparar la calidad de este HLG con el S-Log, vamos a grabar el mismo vídeo sin perfil de imagen, en perfil HLG y en perfil S-Log. Si comparamos los tres e ineditar, efectivamente el HLG tiene un rango dinámico más amplio que el que no tiene perfil de imagen, pero el S-Log sí que tiene un mayor rango dinámico que el HLG. Y por supuesto el HLG como estamos viendo apenas requiere un procesamiento porque ya da una calidad de imagen y de colores bastante buena. Sin embargo, si editamos el color, aquí ya vemos que el S-Log es capaz de sacar mucha más información de las altas luces y de las sombras. Para mí chicos, este perfil HLG no es tan profesional como un S-Log 2 o un S-Log 3 que hemos visto que tiene mucho más rango dinámico. Para mí y en mi caso, este perfil HLG vendría a sustituir al perfil estándar. Es muy fácil de utilizar en la cámara y como hemos ido diciendo, no necesita un procesamiento en ordenador. Me parece un perfil de imagen muy útil para todas aquellas personas que vayan a grabar vídeos familiares, que se vayan a grabar videoblogs y que no tengan que estar mucho rato en el ordenador haciendo edición. Así que si tienes cualquier duda sobre estos perfiles, dejádmelo en los comentarios, no olvides suscribirte. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.